Vamos a leerles el pequeño delfín que hacía Me van a acompañar en esta... ¡No voy a levantarte! ¡Cata! ¡El Fabián! ¿Me puedes levantarle? ¿Eh? No, porque la esa la puede caer No, porque la voy a cuidar ¡Eh, Fabián! ¡Hora! Ya pasamos dos horas No, mentira No, mentira Pero estamos re cansados Ya quitamos la... en el cerro Cómo se ve Se ve guay A ver... Se ve todo... ¿Ah? ¡Guau! Mira las piedras como van No, mentira No te despieras ¿Viste? Mira, güey Mira cómo es, güey Es... Sorprendente Ya, ya no tengo más ganas de avanzar No pude grabar los momentos tan divertidos Porque no me dejaban ¿Dónde está el gorrito? Entonces... Vamos a aparecer... En otra ocasión Porque... ¡Carne seca! ¿Eh? ¡Carne seca! Y vamos a llegar a la casa Bueno, chicos Yo también Hasta mañana Bueno...